Señor Coslada Espera, empieza Señor Coslada, somos los presidentes Podrías encender la luz Enciende la luz, que no se ve Enciende la luz esa o algo Que no veis Le veré en la cena Sabemos que usted es un especulador de futbolistas Le estamos buscando Queremos saber su domicilio Y que su oferta por Messi La que me hizo por Messi Fue pergoncosa Lo siento, pero tengo que soltarlo General no, el que su oferta por Messi Fue pergoncosa Desde ese día lo tenemos calado Y lo estamos buscando No somos los siguientes patatas Aquí estamos Algunos trabajamos No ven en casa